Soy natural de Salinas, tengo 24 años. Me gradué ahora en mayo de la Universidad del Sagrado Corazón, de Comunicación General y una concentración menor en teatro. Yo comencé siendo mesero en un restaurante y cuando me di cuenta que tenía el potencial de lograr mucho más y salir de esa burbuja, que el dinero me tenía atrapado, porque obviamente un mesero gana mucho dinero, y ya me estaba viendo atrapado en la burbuja del dinero. Pues cuando me di cuenta de eso, fue que comencé todo este proyecto que se llama Magda y ahora pues estoy con todo este invento llamado Magda, que es una señora que literalmente es una bomba de alegría, de felicidad, escandalosa a la hora de vestir y demasiado alegre. Desde el momento uno que yo comencé con el personaje, yo le dije a mi amiga, yo quiero hacer una caravana llevando dulces y alegría, porque reconozco que a pesar de, ahora estamos viviendo pandemia, que es un momento difícil, pero hay familias que sin darnos cuenta son nuestros vecinos y a lo largo de su vida están pasando problemas, situaciones, y yo quería que esas familias que viven cerca de mí pasaran un momento de alegría, viendo pasar una caravana, un Santa Claus o lo que sea, y eso fue lo que me motivó a mí, llevar ese suspiro de alegría a las familias que viven en mi entorno. A lo largo de estos últimos tres años, pues todo ha ido creciendo, todo ha ido creciendo, y espero que en un futuro pueda alegría para mi barrio, visitar literalmente todos los barrios, por lo menos todos los pueblos del país. Mi mayor satisfacción siempre será ver las sonrisas de las personas, que uno puede creer, ver esa felicidad latente, era increíble pasar por una calle y ver la gente esperándote afuera, o sea, era una felicidad tan grande, y yo creo que eso era lo que hacía falta y ese era el propósito. Yo estoy segura que las personas en ese ratito, aún con su mascarilla puesta, se olvidaron del COVID, se olvidaron de que llevaban mucho tiempo encerrados, se olvidaron de que quizás en años pasados en el huracán perdieron su casa, se olvidaron de todos los problemas, así que esa es la satisfacción que yo me llevo, ver cada una de las sonrisas y las recuerdo siempre aquí a cada persona que vi. Hay muchas personas que todavía no entienden que un ser humano que es homosexual siente, padece, y que lo que nosotros estamos haciendo es construir el bien y buscar la manera de sobrevivir de algo que nos hace feliz y de algo que nos hace sentir bien. En la vida nos vamos a encontrar muchas cosas, y si yo no me he quitado hasta el sol de hoy, tú tampoco debes quitarte. Siempre lucha por tus sueños, no hay nada, nada imposible en esta vida, nada. Yo soy Fredo Vega Ortiz, alias Magda, y yo no me quito.